¡Muato chales! Vimos a nuestro canal de Sergamer1 y hoy chales estamos aquí con un nuevo vídeo de Stozer Maier 2022 Hoy chicos vamos a tener el episodio número 2 del modo carrera con el Manchester rechetadísimo United Vamos a empezar por aquí con un partidito de Champions donde lo dejamos en el episodio anterior contra el Dinamo de Kiev Así que pues bueno, si queréis más de esta serie dejad un like, suscribiros, seguirme en Instagram y Twitter Y vamos a comenzar con este partidito que fue bastante bueno Martial en el minuto 17 prácticamente, empezaba una internada, una carrerita que dejaba Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, CR7 con el 1-0, palo y gol, obviamente primera ocasión del episodio y palo La verdad es que sí, la verdad es que siempre igual, un palo en... siempre, la verdad En fin, Cristiano que lo hace bastante bien, se va a ir del defensa del Dinamo de Kiev Y pues nada, pues la cuadra al ángulo por no decir que le da al palo Y siempre le doy al palo, yo no sé cómo lo hago ¿Vosotros le dais tanto al palo? Dejádmelo en los comentarios porque si no es normal las veces que le doy al palo, de verdad, eh Bueno, minuto 33, Varane Varane que hace unos desplazamientos en largo espectaculares Sancho que se evade su marcador, se la deja completamente sola a Pogba Y balón al palo, amigos, y después de darle al palo de nuevo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues no hay que ser muy listos, ¿no? Para saber que después de darle al palo por segunda vez Y esta vez que no entre, pues nos marcan el 1-1 Sí, minuto 35 Y vamos 1-1 en casa, en Old Trafford 10-100 y... Yo qué sé, cómo se llama este hombre, no sé ni pronunciarlo, por favor Marca el 1-1 y... Bueno, la verdad es que en verdad ha sido un muy buen gol, ¿eh? En verdad ha sido una muy buena jugada del Dinamo Que, bueno, pues no pudimos defender, no pudimos defender Y es que realmente no tengo mediocampistas defensivos titulares Porque realmente sí que está McTominay, está Fred Y funcionan bastante bien, en verdad Pero es que yo quiero tener a... A Van de Vick y a Pogba ahí en el medio En fin, Cristiano Ronaldo, ¿para quién? ¿Para Sancho? No, al final es Martial que marca el 2-1 Y Martial que funciona bastante bien Bastante recomendado este Martial, ¿eh? Sinceramente está muy recomendado este Martial Porque lo que hace este chico no es normal Parece que hay fuera de juego, pero no Porque primero lo toca Rashford Y Rashford, en verdad era Sancho, se la dejaba Martial Pues que marcaba el 2-1 Parecía que el Dinamo nos iba a complicar las cosas Pero es que realmente, solo cuando nos marcan Es que tenemos despistes en defensa y ya está Porque todo lo demás es que es espectacular Dicho esto, nos van a marcar el 2-2 ¿Por qué? Porque Ketsi ora con el balón para... Bueno, voy a parar de pronunciar los nombres del Dinamo Porque sí que es verdad que este chico se saca un golazo Que no lo va a volver a hacer, la verdad Y pues nada, Martial defendiendo, ¿eh? O sea, Martial defendiendo en vez de Telles Ahí, en fin, golazo del Dinamo 2-2 Y bueno, pues nada Pogba reventadísimo para Varane Que diga Varane con Sancho Sancho que se equivoca Pero no pasa nada porque el defensa se va a equivocar aún más Cristiano para Sancho Sancho para Pogba Y Pogba que dice No le habéis pegado ninguno de los dos Pues le pego yo, le pego yo Y marcamos el 3-2 Para volvernos a poner por delante Por tercera vez Contra el Dinamo Vamos a ver si ahora no nos empatan, por favor La cadena de la defensa es brutal Ahí podría haber tirado Cristiano Pero se lo ha dejado a Sancho Sancho ve mejor pasársela a Pogba En vez de tirar En fin 3-2 Y nos poníamos bastante Pero que bastante bien en este partidito Eran los tres primeros puntos De la Champions Y esto No se iba a acabar aquí No se iba a acabar Ah, pues sí, sí que se iba a acabar aquí ¡Qué carencias, amigos! No me acordaba que se acababa aquí Y vamos con el siguiente partido de Champions Sí, efectivamente Al final ahí sí que se acababa, ¿vale? Al final del vídeo tendréis un partido de Premier Y luego ya comentaré cómo va la Premier Pero bueno, quería que tuvierais Champions Más que nada Y pues eso Yo creo que es mejor, ¿vale? Creo que en este vídeo solo vamos a ver tres partidos Pero bueno, ya veremos más partidos Durante los siguientes episodios, ¿vale? Solo que no he tenido mucho tiempo Pero bueno, te lo resumo aquí Estos tres partiditos Que la verdad es que fueron bastante intensos Suplentes contra el Porto Porque estaban reventadísimos todos los demás Y Corona Que iba a hacer lo siguiente El centro ¿Para quién? Para Andrade Que marcaba el 1-0 Efectivamente Minuto 1 Salimos empanadísimos Y nos marcan el 1-0 Y si salimos empanados Y nos marcan el 1-0 Humillan a Pogba Y ahora se va a venir Se va a venir una cosa bastante bonita Bastante... Que de hecho lo tenéis en el título del vídeo seguramente La humillación de Pogba Ahora mismo, para que Actos seguidos Jugadas seguidas Haga lo siguiente Pogba Con Van de Vick Van de Vick Con Teles 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 No sé cómo le queréis llamar Lingard con Pogba Y Pogba hace lo siguiente Fijaos Es que me callo Es que además me callo Es que Qué locura de Pogba Qué locura Pogba Que es un jugador Que el año pasado No estaba absolutamente Nada chetado De hecho Era para venderlo literalmente Y este año es buenísimo Pero cómo puede ser tan bueno Este año Pero es que es buenísimo De verdad que es buenísimo Fijaos lo que hace Y es que esto Esto no se queda aquí O sea El festival de Pogba No se queda aquí O sea Este golazo No se queda aquí Vamos a ver el siguiente golazo de Pogba En Bemba La caga Perfecto Cabani Cabani No pasa nada La pilla Pogba 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 con Sancho Sancho Que bueno Falta espectacular de Otavio a Sancho Pero bueno Que la pilla Pogba Es que la pilla Pogba Es que no hay más Es que la pilla Pogba O sea Falta Escandalosísima Fijaos la falta Que le hacen a Sancho Porque es una falta espectacular Que de hecho No sé por qué no la pita Pero es que viene Pogba Y que hace Pogba Pues maravillas Hace maravillas este hombre Es que es espectacular Pogba En este partido Yo no sé si le hacen un test de esto De dopaje Si sale positivo o no Porque no sé qué le pasa de verdad En fin Minuto 38 ya O sea Habíamos remontado Minuto 38 Y gol de Cabani ahora Bueno pues Un córner Aquí en el minuto 38 El centro de Sancho Muy buen centro Hay que decirlo La verdad que Sancho Pone el balón bastante bien Normalmente Quien tira los córneres Creo que es Cristiano No sé por qué la verdad Debería de poner a Sancho Porque fijaos como la cuelga Es espectacular Y Cabani que realmente Se está jugando la titularidad Con Cristiano Porque siempre que sale Cabani Marca Y además Marca bastante Y Cristiano últimamente No es que esté marcando mucho Lo digo por los partidos de liga Que he jugado fuera de cámaras ¿Vale? Porque no voy a poner en un vídeo Un what for Manchester United La verdad En fin Lingard Sancho 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 Para el portero No pasa nada Porque la pilla a Greenwood Que finalmente la pasa Cabani Y lo que decía yo 1-4 Gol de Cabani Y De verdad que No sé si poner a Cristiano o Cabani O sea La alineación no la voy a cambiar Porque funciona bien No perdemos Así que pues bueno Bueno sí He perdido algunos partidos simulando Que por eso estamos tan mal en Premier Pero bueno No pasa nada Ya veréis como estamos en Premier y tal Y bueno pues ahora veréis también el partido de Premier contra el Chelsea Ya voy adelantando que es el Chelsea Me vuelve a marcar Andrade Yo no sé que le pasa a este hombre Y Luis Díaz Que dio bastante por saco La verdad es que fue de lo mejorcito del Porto junto a Andrade Y pues bueno 2-4 Otros 3 puntitos más 6 puntitos en total Y se nos pone muy de cara la clasificación de la Champions ¿Vale? Vamos con el partido de Liga Vamos con el partido complicado contra el Chelsea Actual campeón de Europa Actual campeón de la Champions Vamos a ver que plantilla tiene Y vamos a ver Ay que se me va la voz Tú te lo puedes creer Y vamos a ver Si este Manchester United es capaz De ganar al Chelsea Chetadísimo Que tiene a Thiago A Jorginho A Zidane Timo Werner Lukaku James Chilwell Rudiger Azpiricueta Bueno pues espectacular este Chelsea De verdad Ojalá tener ese equipazo Bueno realmente no Porque es que tenemos un equipazo aún mayor con Bruno Fernández Que si el partido anterior Era un festival de Pogba Este partido ya te puedo asegurar Que es un festival de Bruno Fernández Y empieza con este Con este tiro fuera del área Bueno 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 A toda la escuadra amigos A toda la escuadra de la derecha del portero De la izquierda de Bruno Fernández En fin Que golazo O sea Que golazo Que mete Bruno Es espectacular Mendy para Rudiger Que la caga Y Cristiano gol Tú la cagas Y dejas ahí a Cristiano Y pues obviamente Cristiano Que no va a fallar desde ahí O sea hay que ser Muy malo Para fallar desde ahí Y menos Cristiano ¿Sabes lo que te quiero decir? No Mendy que saca de culo Literalmente saca de culo No es que saque mal No 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 es una manera de hablar Es que literalmente saca de culo Y Rudiger la caga Pues bueno Pues 2 a 0 Nos ponemos por delante Y 2 a 0 al Chelsea O sea 2 a 0 al Chelsea Después veremos la clasificación Pero 2 a 0 al Chelsea Hay que saberlo O sea Chelsea en defensa estaba horrible Pero horrible horrible La vuelven a cagar en defensa Y Bruno Fernández Que marca otro Pues ya estaría Doblete de Bruno Fernández 0-3 en el minuto No llegaba al Chelsea La cagaban todo el rato En defensa Pero la cagada Que James O sea es que literalmente James ha regalado el balón A Sau Sau con Van de Vick Y Bruno Fernández Que marca ese golazo Que ya te digo yo Que la cuadra al ángulo Pero la cuadra muy bien Timo Werner Para De Gea Para De Gea Pues ya estaría No hay más Esa es la única llegada Del Chelsea Creo que en todo el partido Prácticamente Y una falta Que la tiran a las nubes O sea Un poquito más Varane Varane con Rashford Que la deja Ahí para Bruno Fernández Que se lleva el balón a casa Quinto gol De Bruno Fernández Esta temporada Lleva literalmente Los mismos goles Que Cristiano En todas las competiciones Y pues nada Bruno Fernández Que vais a ver Que después de estos Tres goles en liga Es el máximo goleador De la liga O sea Es espectacular Obviamente le vuelvo a dar Al palo Porque no sería yo Si no le doy al palo Vale Así que pues bueno Nueva asistencia de Rashford Que por cierto No sé yo Si Rashford está jugando Mejor que Martial En este episodio No lo sé No lo sé Porque he probado También a Martial Y no No logro saber Si funciona mejor Rashford o Martial En fin 0-4 0-4 Al Chelsea Que le adelantamos Vamos Sextos Con 15 puntos Primero el Tottenham Junto al Manchester City A 4 puntos Con 19 Así que pues bueno Realmente estamos Bastante cerca Para los 3 partidos Que hemos perdido Realmente solo hemos perdido 3 partidos Tampoco hemos perdido mucho Vale O sea literalmente Con ganar al Tottenham Y al Manchester City Ya los tenemos ahí Para ponernos líderes Tras el partidazo De Seace Bruno Fernández Máximo goleador Como ya digo Y Cristiano Ronaldo 3 goles Pues nada Espero que os haya gustado amigos Suscribiros Dejar un like Ponerme vuestra opinión En los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós